La suspensión es una de las partes más raras y complejas de tu bicicleta. Tanto la horquilla como el amortiguador trasero tienen muchos ajustes diferentes que pueden complicarte la vida un poco. Y es que aún teniendo la mejor suspensión del mundo, si no la tienes bien configurada, apaga la luz y vámonos. Por eso los bikers profesionales echan más horas afinando su suspensión que el otorrino de Dumbo. No es ningún secreto que una suspensión bien afinada es más rápida y hará que una salida sea mucho más suave y placentera. Sin embargo, dentro de cada modalidad de MTV, cada cual tiene también diferentes razones para tener la suspensión afinada como un piano. Por ejemplo, un ciclista de downhill debe tener una suspensión más rígida que un ciclista de montaña normal, debido a las altas velocidades y a los impactos más grandes que experimentan. Y por el contrario, un ciclista de montaña normalito encontrará muy incómoda una suspensión más rígida. Una de las claves de llevar suspensión es que ésta permite que las ruedas sigan el suelo en lugar de que reboten en el aire, y esto ayuda a que los neumáticos encuentren tracción en la tierra. Así que te animamos a que no lo dejes pasar más y te pongas manos a la obra para que tu suspensión sea la más acorde con el tipo de ciclismo que practicas. Antes que nada te avisamos, esto es una guía orientativa para bikers principiantes. Cada fabricante tiene sus particularidades, así que te recomendamos también consultar la guía de la propia marca para que obtengas consejos más específicos. También debes tener en cuenta a la hora de ajustar tu suspensión otras variables como el terreno donde vas a rodar, tu peso, tu estilo de conducción y, por supuesto, lo que te hace sentir más cómodo a ti. ¿Qué es el SAG y cómo se ajusta? El SAG, traducido del inglés, significa hundimiento y es lo que hace el sistema de suspensión de tu bici de montaña. Hundirse para absorber los baches e irregularidades del terreno, de manera que tu conducción sea mucho más cómoda. Se ajusta aumentando o disminuyendo la presión de aire en la cámara de aire. Esto es lo primero que hay que ajustar al configurar una suspensión. Más pandeo, medido en porcentajes, significa más flexibilidad, mientras que menos pandeo te dará una sensación más rígida. Sí, lo entiendo perfectamente. No sabes lo que es pandeo, como todo el mundo. Pues te lo explicamos en cero coma. Se llama longitud de pandeo de una pieza larga sometida con presión a la longitud del arco cóncavo que se forma al aplicar en los extremos de una pieza larga la carga de pandeo. Se mide en LK y se obtiene multiplicando la longitud de la pieza por un coeficiente, cuyo valor depende de la forma en que están sujetos los extremos de la pieza. No nos vamos a extender mucho con esto, pero en definitiva, para que te hagas una idea, las bicicletas con un recorrido más largo suelen usar más pandeo, en comparación con las bicicletas con un recorrido más corto. Para empezar, asegúrate de tener todas las perillas de ajuste en la posición abierta. Si no estás seguro, consulta el manual de tu marca. Luego, bombea el amortiguador y o horquilla con una bomba para amortiguadores como esta. Cada fabricante tiene una presión de aire sugerida, basada en el peso del ciclista, que a menudo se puede encontrar en la barra de la horquilla o en el sitio web del fabricante. A continuación, siéntate en tu bicicleta con todo lo que sueles llevar encima cuando pedaleas. Observa qué tan lejos se mueve tu horquilla y el amortiguador en su recorrido. Esto se puede hacer en la mayoría de los modelos que tienen una junta tórica de goma como esta, preinstalada en el amortiguador. Algunos modelos también tienen líneas de medición con porcentajes impresos en una de las patas. Por ejemplo, si el fabricante te dice que necesitas un hundimiento del 20%, lo que quiere decir es que la junta tórica se alinee con la línea de medición del 20%. Si pasa la línea necesita más presión de aire y si no llega a la línea necesita menos. Si quieres medir el hundimiento a mano, simplemente toma una cinta métrica y mide la distancia que ha recorrido la junta tórica. Usa ese número junto con el recorrido total de tu horquilla o amortiguador para calcular el porcentaje. Luego ajusta la presión de aire con tu bomba de amortiguador según sea necesario. ¿Qué es el rebote y cómo se ajusta? Una vez que hayas establecido tu sac, puedes pasar al rebote. El rebote es la velocidad a la que la horquilla o el amortiguador regresan desde la parte inferior de su recorrido. ¿Y para qué sirve? Pues muy fácil, el rebote favorece la tracción y el control de tu bicicleta. Por norma general, la regulación del rebote de las suspensiones es una rosca de color rojo. Un rebote demasiado rápido hará que la bicicleta rebote en rocas y cualquier objeto, lo que puede hacer que salgas literalmente volando sobre el manillar o sentirte fuera de control. Y un rebote demasiado lento no permitirá que la suspensión recupere su recorrido completo antes del próximo impacto en el camino, lo que provocará cierta rigidez o dureza. Las horquillas y los amortiguadores de gama alta contarán con un rebote a alta y baja velocidad. ¿Qué es la compresión? La compresión es la resistencia que ejerce tu suspensión frente al hundimiento. Si aumentas la compresión, tendrás que ejercer más fuerza para comprimirla. Por el contrario, si reduces la compresión, la horquilla y o el amortiguador necesitarán que ejerzas menos fuerza para que se hunda. ¿Cómo te afecta la compresión? Pues la compresión es un ajuste muy personal y depende muchísimo del tipo de suspensión que lleves, del terreno por donde vayas a rodar, de si subes, llaneas o bajas, de tu estilo de conducción y de tu gusto personal. De hecho, los expertos recomiendan ir variando tu compresión en función de las condiciones del terreno por el que ruedes. Si tu suspensión lleva la compresión muy blanda, notarás que se hunde con demasiada facilidad y no podrás sentir el terreno. Además, también notarás que todo tu esfuerzo en el pedaleo se pierde en la suspensión. Y muy poca compresión puede hacer que se te clave la rueda delantera y salgas volando. Por el contrario, si la compresión está demasiado dura, notarás que la horquilla no hunde. Vamos, que no filtra bien las irregularidades del terreno y te transmite muchas más vibraciones. Y una compresión muy dura hará que tengas mucha menos tracción y te resulte muy complicado llevar la bici por donde quieras. Compresión en alta y baja velocidad Las horquillas de gamas más altas suelen permitir regular por separado la compresión en baja velocidad y en alta velocidad. Cuando la suspensión solo tiene un ajuste de compresión, este suele ser de baja velocidad. Compresión en baja velocidad La compresión en baja velocidad afecta a los impactos más pequeños, es decir, a la primera parte del recorrido de las barras. Compresión en alta velocidad La compresión en alta velocidad entra en juego cuando los impactos son mayores y las suspensiones hacen un uso mayor del recorrido de las barras. ¿Y qué significa esto? Pues muy sencillo. Si la compresión en bajas afecta a la primera parte del recorrido de las barras, la compresión en altas lo hace en la última parte del mismo, lo que le da firmeza a la suspensión y evita hacer tope. ¿Cómo ajustar la compresión? Compresión Lo habitual es ajustar la compresión con una rosca que te permita seleccionar distintos niveles de compresión en función de la horquilla o el amortiguador. Por lo general, los diales o roscas de ajuste de compresión son de color azul y en función del modelo podemos tener desde 2 a 10 posiciones. Si la horquilla o el amortiguador solo tiene un ajuste de compresión, que como hemos dicho suele ser el de baja velocidad, lo más probable es que esté diseñado para que podamos girarlo con la mano y cambiarlo en marcha. Si en lugar de esto tienes la opción de compresión en baja y en alta, lo más habitual es que la rosca de compresión en bajas esté diseñada para poder ajustarla con la mano. Pero el ajuste de la compresión en alta se lleva a cabo con una llave de Allen, porque no es tan habitual. Es un auténtico placer tenerte por aquí cada semana, porque nos encanta ayudarte a superarte como ciclista y como persona. Si crees que este vídeo puede ayudar a alguien más, por favor compártelo y dale a like si te ha gustado. Y si quieres, escribe en los comentarios esta frase de Bill Nye. ¿Algo malo le pasa a una sociedad que conduce un auto para ir al gimnasio? Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un enorme abrazo y mis mejores deseos. Soy Sola NBC, buenas rutas. ¡Gracias! ¡Gracias!